¿Sobre qué tratar este primer Pronovox? Bueno, buenos días, muchas gracias antes que todo por habernos invitado, por darnos esta facilidad, este espacio para poder expresarnos y dirigirnos a toda la afición nogalense. Este Pronovox es una empresa que está promoviendo lo que es el boxeo profesional. Hay mucho talento aquí en el municipio y pues la intención es apoyar a estos muchachos para que desfoguen en sus carreras, den un buen inicio y sigan subiendo. No sabemos que Nogales ha dado pues grandes ídolos del boxeo, hay personas pues con muy buena reputación, con muy buena imagen a nivel internacional y pues cuentan aquí con una gran figura en lo que se refiere a la preparación de estos atletas, que es el señor Santos Moreno. Él definitivamente en su gimnasio pues prepara muy bien a los muchachos y Santos Moreno pues ha atendido a personas que ahorita están muy reconocidas. Él es el entrenador particular de Siris Salido, que ha sido campeón mundial cuatro veces. Y este muchacho pues viene y entrena en este gimnasio del cual está a cargo él. Y pues aquí la intención de nuestra empresa es promover lo que es el boxeo, ayudar a estos muchachos a que se proyecten hacia la comunidad y que se desarrollen en algo que tanto les gusta. Esa es la intención de Provox. Tenemos un proyecto de 14 peleas programadas para el próximo año, iniciando con esta primera función que se va a llevar a cabo ahora el 20 de diciembre. La teníamos programada para el día 13 de diciembre en otra sede. Nada más que por cuestiones ajenas a nosotros, el lugar que ya estaba contratado, del cual tenemos los recibos, que incluso se hizo el pago total del salón, pues desgraciadamente sin avisar ni nada, sin tener conocimiento nosotros, las personas a cargo de este lugar se retiraron, cerraron el lugar y pues nos dejaron colgados. Entonces hubo necesidad de buscar otra sede, de cambiar el lugar, por eso lo estamos moviendo hacia el día 20 de diciembre. ¿Y dónde se va a llevar a cabo en esta ocasión y a partir de qué horas? Se va a llevar a cabo ahora en el Salón de Eventos de Servicios Municipales, es en la Colonia Virreyes, en el campo deportivo Pedro Moreno, en esas instalaciones a partir de las 7 de la tarde. Pedimos una gran disculpa a todas aquellas personas a las cuales ya se les había notificado, incluso los boletos ya están con la leyenda de que se iba a llevar a cabo el día 13 de diciembre en el Salón Moroco, pero pues como te digo son causas ajenas a nosotros, por más que insistimos con esas personas no nos responden en el teléfono, la muchacha encargada, la dueña, pues más bien la esposa del encargado, del que movía todo ahí, que se llama Blanca Morales, pues ella no recibió el dinero, nos dio los recibos y hasta el momento pues no sabemos nada de ellos. Bueno, pero en este caso para toda la afición, en el próximo 20 van a poder disfrutar de este espectáculo, porque eso es realmente un espectáculo el que se ofrece, y bueno, mencionas que es un gran semillero de atletas de pugilismo aquí en Nogales, y cuántas peleas son las que se van a poder disfrutar ese próximo 20 de diciembre. Sí, este próximo 20 de diciembre se van a presentar cuatro peleas profesionales, y sería, perdón, siete peleas profesionales y cuatro peleas amateur. Sí, pues los muchachos tienen muy buena preparación, los muchachos tienen muchas ganas de participar, vamos a ver que todos ellos, todos los muchachos que en este momento, algunos van a debutar, por primera vez se van a presentar al boxeo profesional, pues ellos presentan pues muy muy buena… ¿Nivel? Muy buen nivel, ajá, pugilístico, y están muy bien entrenados, ellos tan rigurosamente llevan su entrenamiento y son responsables en todo esto. Y sabemos que aquí a la afición nogalense pues es un deporte que gusta mucho, que realmente a la comunidad pues le ha gustado, sobre todo porque han tenido grandes satisfacciones como municipios y han tenido el orgullo de tener campeones nacionales también e internacionales. Muy bien. Jesús, bueno, platícanos, a ti te va a tocar participar este próximo 20. Sí. Y bueno, ¿cuál va a ser tu participación? ¿Contra quién te vas a enfrentar? Pues ahorita voy a pelear a seis rounds, voy contra Jonathan Corrales. Pues nunca habré peleado en casa, como he comentado, nunca habré peleado… Verás, es que tiene un problema aquí de… A ver, adelante. Muy bien, perdón, disculpa, lo que pasa es que estamos en vivo. Me comentas que son las seis rounds. Ajá. Sí, voy a pelear a cerrar con Jonathan Corrales, como les comentaba. Es la primera vez que he peleado en casa, nunca había peleado aquí en casa. Me siento un poquito nervioso porque tengo que dar un buen espectáculo porque estoy en casa y me siento un poquito nervioso. Nunca había peleado aquí, pero primeramente yo siento que nos va a ir bien y pues le doy muchas gracias a Francisco. Mejor que es porque es el primero que ha llegado aquí y que ha dicho, aquí se va a hacer un boxeo profesional. Nunca había llegado una persona así, le doy muchas gracias de ver el talento que tenemos nosotros. Bueno, y bueno, Jesús, ¿cuántos años tienes tú? ¿Desde cuándo estás de, vamos a decirlo de alguna manera, amante del boxeo? Sí, pues ahorita tengo 22 años, pero yo estoy desde los 8 años en el boxeo y desde chiquito he estado con José Santos Moreno. Muy bien. O sea, que vas a dar un verdadero espectáculo, digo, con el entrenador que tienes y la experiencia a lo largo de todo este trabajo que has realizado en entrenamientos. Primeramente, Diosito y Sino. Primero que nada, pues nos tenemos que entregar a Diosito y que él me ponga en sus manos y él tiene que decir todo. Pero por mi parte, vamos a hacer todo lo que podamos para que Nogales quede con un buen sabor de boca el primer evento que se va a llevar al boxeo. Bueno, mencionabas tú que estás muy bien preparado, pero hablando profesionalmente, ¿cómo ves a los otros participantes en cuanto a nivel? ¿Tú qué? ¿Ya tienes esa experiencia? Pues la verdad, mire, ahorita del nivel de todos está muy bien porque todos estamos entrenando con Santos, todos estamos entrenando con él y a todos se nos da la misma escuela. Todos tenemos, ¿cómo lo puedo decir? El mismo nivel. Porque así como Santos se los da a los campeones del mundo, nos los da a nosotros también. Muy bien. Sus rivales son gente de fuera. ¿Qué nos puedes decir acerca de las personas que van a venir? La verdad, a los rivales no nos conocemos. Nomás sabemos los nombres, pero no nos conocemos, no sabemos qué tan preparados vengan. Pero pues cualquier boxeador, ahorita cualquier boxeador ya arriba del ring es un boxeador muy bueno porque ya al momento de subir los escalones y estar parado arriba de un ring, entonces ya es ser valiente y saber lo que traen porque por eso están arriba del ring. Con este tipo de eventos, ¿tú crees que el tema del boxeo ha crecido en nuestra frontera? Tú como practicante. La verdad, pues aquí nunca se había visto mucho boxeo. La verdad, todo el tiempo fuera y todo el tiempo íbamos, todo el tiempo, mire, le voy a platicar, todo el tiempo vamos afuera y casi todo el tiempo quieren que perdamos porque vamos afuera, ¿no? Pero pues gracias a Dios no ha sucedido eso. Nos hemos sabido llevar el entrenamiento y llegar a casa y llegar ganando porque si ellos vienen aquí, ellos tienen algo que no pueden ganar y si nosotros vamos allá con ellos, tampoco nosotros podemos ganar. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es de que ellos vengan y que hay que ser justos porque no nos gustaría a nosotros ir allá con ellos y que ellos nos traten más a nosotros. Por eso mismo, pues somos seres humanos, todos sentimos todo, ¿no? Y una derrota es muy grande, pero aprendes más de una derrota que de una ganada. Muy bien, Marta, y bueno, platícanos. Es el próximo 20 de diciembre en el Salón de Eventos de Servicios Públicos. ¿Precios? Los precios… Bueno, los precios son 100 pesos en general y 200 pesos… ¿Y dónde pueden adquirir los boletos? Pues los boletos están en venta en lo que es el gimnasio Destroyo, ¿no? Y hay boletos en venta y hay algunas personas que lo están promoviendo también de manera particular. Los gobernadores también están apoyando con esta situación. Hasta ahorita, ¿cómo ha respondido la gente? ¿Le ha interesado el participar, el acudir a este evento? Sí, hemos tenido una respuesta muy positiva. Hemos tenido buena apertura, ¿no? Por parte de lo que es la afición, ¿sí? Hemos tenido… Pues ya nos han… A pesar de que no había salido la complicidad todavía, nos empezaron a cuestionar que si cuando era… Que si ya estaba pronto el evento, que si ya estaban los boletos en venta. Entonces, sí, 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 sí hemos sentido que se ha hecho un poco de ruido y ha empezado a surgirnos la inquietud. Oye, y aparte, estoy viendo aquí en este flyer que están ustedes promocionando, se va a contar con… Pues con presencia de pugilistas reconocidos. Sí, sí. Platícanos quién va a estar. ¿Va a estar Orlando Siris Salido? Él ha sido… Va a estar Orlando Siris Salido, él ha sido campeón mundial peso plurio en cuatro ocasiones. Él va a estar firmando autógrafos, tomándose fotos. Recientemente hubo un evento de… Promovido más que nada por el municipio, también de boxeo. Y él llegó y estuvo ahí conviviendo y pues se notó la afición de la gente, muchos con la intención de tomarse fotos, pues de saludarlo cuando menos. Entonces, va a estar en este evento que estamos programando y pues va a estar firmando autógrafos, permitiendo tomarse fotos y conviviendo. Es una persona muy sencilla, muy amable, al cual no se le ha subido la fama para nada. Este viene de lo que es la base del pueblo, igual que todos nosotros, y pues él ha prestado disposición a estar en este evento. Va a estar también este David Destroyer López, que también ha tenido sus buenas presentaciones en el otro lado, en Estados Unidos y en otras partes. Él vive aquí en Nogales, pero pues también va a estar y es el que va a encabezar la función estelar en la próxima, el próximo evento que se llevará a cabo en el mes de enero. Les agradecemos muchísimo que la mañana de hoy nos hayan acompañado y el espacio siempre abierto. Muchas gracias, el agradecimiento también va de nuestra parte por permitirnos estar aquí, por permitirnos invitar y pues ojalá y vayan, todo lo que es la afición nogalense, yo sé que va a haber un muy buen espectáculo porque los muchachos tienen muy buen nivel deportivo y están muy comprometidos y aquí la intención pues es apoyar a lo que son los nuevos valores que van surgiendo en lo que son las filas del boxeo y sobre todo pues apoyarlos en su casa, porque ya lo exponía aquí este Jesús Hernano, alias el burrumino, así le dicen el burrumino, que cuando normalmente a veces los contratan para pelear fuera pues no toman en cuenta pues ni siquiera cómo va su récord y los enfrentan a gente que tiene mucha más experiencia, mucho más peleas, o sea gente que tiene quizás otro nivel y desgraciadamente nada más es para utilizarlos, pues entonces la idea aquí es apoyarlos, que se proyecten y que realmente empiecen una buena carrera boxística. Bueno, pues muchísimas gracias Marta, yo soy Marta García Méndez, promotora de boxeo aquí en Nogales y Jesús Serrano, el burrumino, muchísima suerte para este próximo 20 de diciembre, pues vamos a estar tesiando todas las porras para que ganes y por supuesto la invitación para que usted no falte este prono boxeo que se va a llevar a cabo, le repito, el 20 de diciembre, ahí en el Salón de Eventos de Servicios Públicos. Y con eso nos vemos Mónica, una pausa comercial. Claro que sí, pero regresamos, no le cambien.